Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy hablaremos acerca del control, pero del control que tiene Dios en nuestra vida. Vayamos a Marcos capítulo 9, verso 17. La palabra de Dios nos dice esto. Y respondiendo a uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa esburmajos y cruce los dientes y se va secado. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, Él les dijo, Oh, generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumajos. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En el pasaje de hoy, un padre le lleva al Señor su hijo poseído por un demonio. Nada es más importante para este padre que ver a su hijo sano. Y cree que Jesús tiene el poder para hacerlo. Cuando por fin llega a Jesús, el padre experimenta una ligera vacilación en su fe. Le pide, Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, sintiendo la duda sutil del hombre, responde, Más bien te digo esto, si puedes tú creer, al que cree, todo le es posible. Claro, el padre como que iba como que, ¿será que esto sí va a funcionar? ¿Será que esto sí es verdad? Y creo que eso nos representa a cada uno de nosotros en muchas veces. A veces decimos, ¿será que sí? Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, si tú puedes creer, si verdaderamente crees, todo es posible. Porque es hermosa ver esta frase en vasos, en libretas, en camisetas, todo es posible. Filipenses 4.13, todo eso. Pero es que verdaderamente la actitud del corazón es la que verdaderamente importa. Porque es allí en las pruebas, en las situaciones donde estamos pidiendo ayuda, que en verdad es donde representa entonces, donde verdaderamente necesitamos entender este principio extraordinario. Que todo es posible al que cree en él y al que hace las cosas en el nombre de él. Sin vacilar, el padre se da cuenta de la disparidad entre sus palabras y su acción y clama, Creo, pero ayuda mi incredulidad. Que tremendo, ¿no? O sea, yo creo, pero también ayúdame a creer más. Ayúdame porque a veces tengo problemas en el creer. Señor, yo te creo, pero ayúdame, por favor. Jesús quería tratar con esta gente dura en este momento y quería llevarles a ellos a que entendieran que la actitud del corazón es lo que verdaderamente importa. No solo decir las palabras, sino verdaderamente creer y hacerlo desde el corazón. Por eso le dice, oh, generación incrédula. Tanto que después de esto, Jesús se reúne con sus discípulos y también los llama la atención. Y les dice, ustedes también harán mayores cosas, pero tienen que creer, tienen que cambiar su corazón. Jesús estaba tratando con un pueblo que necesitaba ver las cosas, necesitaba entender las cosas por los ojos de Dios y necesitaban parar de ver las cosas por la mente humana, por la mente que tenían por mucho tiempo, sino que tenían que verdaderamente ser hechos nuevos por medio de Jesús. Qué extraña declaración es esta, ¿verdad? Creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Tenía fe o no este hombre? Cuando analizamos más, nos damos cuenta de que este padre estaba aclamando al Señor con toda honestidad en este momento. Él estaba diciendo, Señor, yo te creo, pero a veces tengo momentos en mi vida donde paso por momentos duros y no sé qué está pasando. Sabía que no tenía sentido intentar inflar y decir, claro que sí, Señor, yo te creo, yo voy a los servicios, yo soy, yo vengo, yo doy. No, no, no. Él entendió que el con el que estaba parado al frente de él era alguien que tenía que ser honesto. Y esa es una lección para cada uno de nosotros. A veces tratamos de, en las oraciones, inflarnos. Dios conoce tu vida desde antes de que fueras creado aquí en la tierra. Dios te conoce desde antes. Seamos honestos con el Señor y abramos nuestro corazón. El Señor no quiere escuchar oraciones repetidas, oraciones donde lo único que hacemos es pedir. Dios quiere que podamos abrir nuestro corazón a Él y que nosotros podamos decir las cosas que sentimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Cuando vemos esto y cuando entendamos esto, entonces veremos que Dios puede verdaderamente hablar a nuestro corazón y entonces poder decir las cosas que necesitan cambiar. Este hombre automáticamente entendió, por medio de la pregunta que Jesús le hizo, de la cual Jesús hacía mucho eso, a hacer preguntas y ellos mismos pudieran responder lo que estaban sintiendo. Y él mismo dijo, sí, yo creo, pero Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a incredulidad, Señor. Veo que eso es algo que necesito trabajar. Entonces, ese día ocurrieron, yo creo que dos milagros, ¿cierto? Dios le enseñó a este hombre, a su padre, al padre de este niño, de que su fe estaba mal, que necesitaba más creer, que necesitaba trabajar en ese principio de la fe en su vida. Pero también, por supuesto, hubo el milagro del niño. Reconocer humildemente que aunque creemos en el poder salvador de Jesús, a veces también pasan cosas en nuestra vida, pero tenemos que entender que ninguna de estas cosas, sean preocupaciones, sean problemas, sean lo que sea, pueden bloquear la fe en Dios. Ninguna de estas cosas pueden hacerlo, porque mayor es él que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, entienda esto, por la situación que usted esté pasando, por todo lo que usted está pasando, tiene que entender que esa cosa, ese proceso no puede ser más grande que Dios. Dios es más grande que su problema. Dios es más grande que cualquier cosa. Entonces, la ley de ciencia nos dice que lo más grande siempre gana, ¿verdad? Dios en todo momento ha querido tener una verdadera relación con nosotros. Creo que lo que pasa es que a veces nosotros tratamos de fijar nuestros ojos en las cosas físicas que tenemos al frente de nosotros. Entonces, Dios nos dice por medio de esta cita bíblica del día de hoy, este pasaje que tenemos algo tan extraordinario que como cristianos tenemos el privilegio de tener que muchas personas no tienen y se llama una verdadera relación con el creador de el universo. Y esta relación con Dios, con Dios, con Dios, no se puede tomar en vano. Tenemos el gran privilegio de hablar con el que hizo todo lo que existe, visible e invisible, y entonces él nos llama atención y nos dice, mira, ahora tienes una relación conmigo. Dios, abre tu corazón, abre tu mente y entiende los principios, los estatutos, abre tu corazón a ver la gran obra de mí. Y entonces por esta declaración nosotros podemos entonces poder decir, Señor, en el día de hoy yo quiero creer, yo quiero verdaderamente creer, yo quiero verdaderamente tener una fe audaz de poder declarar tu nombre en alto y no fallarte nunca jamás. Esto se lleva en un proceso también, se lleva en un proceso donde tú y yo estamos escudriñando la palabra día y noche y donde estamos sintiendo cosas de nuestro corazón cambiar, principios viejos de nuestra mente irse y principios y estatutos de justicia permanecer en nuestra mente. El Señor es soberano sobre todas las cosas, escuche bien esto, el Señor es soberano sobre todas las cosas, te entiende, te escucha y quiere que tú puedas verdaderamente hablar con Él en el día de hoy. Escuche bien lo que dice el Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Hay algo que podamos esconder de Dios? No, no hay nada que podamos esconder de Dios. ¿Sabía Jesús ya la respuesta de este hombre? Claro que sí, Él ya la conocía, pero que Él quería que es Él mismo por su propia voluntad entendiera lo que pasaba con Él en este momento. Jesús dijo, aquí hay algo más que arreglar, aquí no solo toca arreglar a este muchacho, a este joven, a este niño, sino que también toca arreglar esta relación. El Padre también necesita ayuda. ¿Cree usted que Él tiene el poder de cambiar también su vida? ¿Permite que las influencias externas afeiten su confianza en Jesucristo? Amigos, si es así, sea honesto con Dios hoy en cuanto a su fe fluctuante. Pero escuche, recuerde, siempre que el poder de Dios nunca, nunca cambia, con nuestra confianza en Él, su fe, el poder de Dios siempre seguirá fuerte. No importa cómo nos sintamos, Dios siempre tiene el control. Y no te dé pena de venir a Dios y decirle, Señor, a veces no te creo, Dios quiere escuchar esos tipos de declaraciones de sus hijos para que no sigan igual en este camino de la vida, sino que puedan cambiar y que puedan ser hombres y mujeres fuertes en el reino de Dios y su justicia, para que así puedan ser de impacto para otros que también necesitan ayuda, así como este hombre. Ese hombre, ese hombre, ese hombre, en ese día, entendió de que necesitaba creer verdaderamente, creer más y más en el eterno. Y en ese día recibió dos milagros, el ver al creador del universo y al ser su hijo sano. Pero él entendió en ese día que por medio de la fe, grandes cosas suceden. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.